Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Fuentes del derecho romano Recordemos que la palabra fuente viene del latín fons, que se refería al agua que brota de la tierra. Para los romanos, el abastecimiento de agua consistía en ir al lugar donde ésta brotaba de la tierra, es decir, la fuente. De ahí que esta palabra denomine el principio, fundamento o el origen de algo. Así que entonces, ¿cuál es el origen del derecho romano? El derecho romano es principalmente el resultado del trabajo de los jurisprudentes, un grupo de personas que se encargaban de determinar lo justo y lo injusto, pontífices casi todos. Estos individuos poseían cierta autoridad o autoritas prudentium. También tenemos el trabajo de los magistrados por medio de sus edictos. Los magistrados tenían un poder muy amplio. Algunos de ellos tenían el imperium o facultad discrecional de mando, que incluía la coercitio o poder disciplinario, la jurisdictio o facultad de administrar justicia, y el ius agendicum populo o cum senatu, que era el derecho de convocar y presidir a las asambleas cívicas o al senado. Y los comicios, a través de las leyes, o al menos es así durante la época del derecho clásico, porque con la época de los emperadores, toda autoridad y potestad jurídica la ostenta el emperador. El resultado del trabajo de los iuris prudentes se ve reflejado en el ius civile. En esta época, los juristas no poseen poder político, pero se les reconoce que son quienes saben acerca de lo justo y lo injusto, y por eso tienen autoridad, autoritas prudentium. Este ius civile contiene las leyes comiciales, los edictos, los senado consultos y los rescriptos. La primera fuente del derecho romano arcaico fueron las costumbres de los antepasados, mores maioru. Estas costumbres fueron recogidas en la ley de las doce tablas, que también contenían una serie de preceptos jurídicos recogidos tanto de la tradición como de las leyes griegas. Esta ley estuvo formalmente en vigor durante toda la historia de Roma. Otras fuentes importantes son las obras de jurisconsultos clásicos, algunas de ellas son las institutas de Gallo, Gai Instituciones, que son un tratado elemental destinado a la enseñanza del derecho romano. Están divididas en cuatro libros o comentarios que se han subdividido en párrafos. Las sentencias de Paulo, Pauli sententiarum libre quinque. Julio Paulo fue contemporáneo de Ulpiano, y lo mismo que él, publicó varios tratados. Las sentencias datan del fin del reinado de Caracaya. Solo existen fragmentos. El más considerable proviene del breviario de Alarico, que, por cierto, no da más que un texto modificado y poco seguro. Se unen también otros extractos originales provistos de varias colecciones. Todo ello está dividido en cinco libros, subdivididos en títulos y párrafos. Las reglas de Ulpiano. Ulpiano irregularum liber singularis. Domiciano Ulpiano, originario de Tyr en Fenicia, fue discípulo de Papiniano, y compuso varias obras bajo el reinado de Caracaya. El libro de las reglas se publicó por primera vez en 1549, según un manuscrito del siglo X, cuyo texto es exacto, pero incompleto. La Ars Gramática de Dociteo. Fragmentum Dociteanum. Este fragmento, de un antiguo jurisconsulto desconocido, se llama así porque fue conservado en un manuscrito donde figura después del Ars Gramática del profesor griego Dociteo. Se publicó en 1573. Habla de la división del derecho, de las fuentes del derecho, y más que nada, de las manumisiones. Los fragmentos del Sinaí. Fragmenta Sinaítica. Estos fragmentos, descubiertos en un monasterio del Sinaí, fueron editados en 1880. Contienen escritos en griego sobre una parte del Tratado de Ulpiano a Zabinum. El autor, que también es desconocido, lleva opiniones de Paulo, Modestino, Marciano, Florentino, y cita los códigos Gregoriano y Hermogeniano. La fecha de estos fragmentos se supone entre estas compilaciones y los trabajos de Justiniano. La fragmenta Vaticana. Se llama de esta manera a una colección compuesta de fragmentos de jurisconsultos, sobre todo de Paulo, Ulpiano, Papiniano y de constituciones imperiales de Septimio Severo y Caracalla a Valentiniano I. Se ignora el origen de esta colección, aunque parece ser de fines del siglo IV. Fue descubierto sobre un pergamino por el monje Ángelo Maik en 1821, en la Biblioteca del Vaticano, de donde procede su nombre y publicado por primera vez en 1823. La Colatiu Legum Mosaicarum et Romanarum, llamada también Lex Dei, es de autor desconocido, lo mismo que la fecha, que por regla general se coloca hacia principios del siglo V. Es un paralelo de fragmentos tomados del derecho romano y de la historia sagrada. La colección, que por sí misma tiene poco valor, por otra parte es preciosa a causa de conservar extractos de obras hoy desaparecidas. Estos extractos están tomados de los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, y también de los tratados de Paulo, Ulpiano, Papiniano, Modestino y Gallo. La Colatio se publicó por primera vez en 1573. Está dividida en libros, títulos, capítulos y párrafos. El código Teodosiano fue en parte reconstruido, aunque no lo tenemos todo entero, conocido en primer lugar por los extractos insertos en el breviario de Alarico, y después por manuscritos descubiertos, posteriormente fue editado de esta manera en 1566. Y bueno, algunas otras que solo mencionaré para no hacer esto tan extenso, tenemos el código Gregoriano, el código Hermogeniano, las respuestas de Papiniano, el libro Sirio Romano, el Corpus Iuris Civilis, las llamadas leyes romano-bárbaras que incluyen la Lex Romana Visgotorum, la Lex Romana Burgundionum y el Edictum Theodorisi. Y claro, también podríamos mencionar, si no como fuente, si como una gran influencia a la religión, la filosofía griega y el cristianismo. La religión, en Roma, más que en ningún otro pueblo, se presenta claramente la influencia debido a que correspondía al colegio de los pontífices la misión de custodiar e interpretar las normas sagradas que unían al hombre con la divinidad, que por aquellos años se denominaba FAS, aunque también, en el campo del IUS, que representaba lo que podríamos considerar más o menos como el derecho privado, los pontífices tenían gran influencia, lo que se ve en instituciones como la confarreatio, uno de los medios legales por los que el esposo podía adquirir la potestad marital sobre la mujer, ya que en esta época la mujer se consideraba como si fuera un menor de edad, o sea, no poseía derechos por sí misma. Otra institución era la Adrogatio, que era un modo especial de adopción y el Testamentum Incalatis Comitis, una forma de testar del derecho antiguo. La filosofía griega es innegable el sentido histórico que significó el contacto de la filosofía de los griegos con la legislación romana, a la que enriqueció científica y conceptualmente, principalmente el estoicismo, que fue el sistema filosófico que más influyó en el pensamiento de los jurisconsultos romanos, así como también Cicerón, el célebre orador de fines de la república, el intermediario típico del pensamiento filosófico griego, y todo esto queda en la idea que tenían los romanos del ius naturale, del ius scriptum y non scriptum, los conceptos de cuerpos simples y compuestos de cosas corporales e incorporales, la noción de cualidad y sustancia, y muy probablemente la de corpus y animus en materia de posesión, conceptos que esperemos poder desarrollar más a fondo en un futuro. El cristianismo entra en el sistema romano por muchos medios a partir del Edicto de Milán, por allá del año 313, cuando el emperador Constantino declara al cristianismo como culto oficial del imperio romano, esto abre una nueva época en la legislación de Roma, que denominamos teología, desde entonces el derecho romano pierde gran parte de su formalismo y adquiere un sentido espiritual y providente del que antes carecía casi en absoluto. Y aquí hay que hacer una pequeña aclaración, todas las fuentes formales del derecho romano no las conocemos todas directamente, ya que la mayoría de ellas se mantuvieron gracias a que múltiples autores la citaban o criticaban, gracias a eso se ha podido reconstruir el contenido original de los textos. Claro, algunas leyes, plebiscitos y senado consultos se conservaron porque fueron grabados en piezas de mármol o de bronce, algunas tablas de cera fueron halladas en Transilvania y en Italia y en ellas se encuentran ejemplos de actos jurídicos como contratos de venta, de alquiler, creación de sociedades, recibos de precios de ventas de alquileres, numerosos papiros griegos encontrados en Egipto que contenían información sobre las costumbres de los antiguos romanos y todo este trabajo fue hecho principalmente por historiadores como Tito Livio, Dionisio de Alicarnaso, Polivio y Suetonio, gramáticos y etimologistas como Plauto, Terencio y Barrón y analistas retóricos, oradores y filósofos como lo fueron Tácito, Cicerón, Aulogelio y Quintiliano pero no siempre el trabajo de los historiadores es tan confiable, en serio, pregúntale a un historiador y te dirá que al final su trabajo se vuelve muchas veces como un tabloide de chismes tipo TV y novelas, pues la única información con la que cuentan es lo que dijo el hermano del amigo de un señor que conoció al personaje del que están investigando, así que para poder afirmar que los hechos mencionados son verídicos han de ser investigados siempre con mucho cuidado y sometidos rigurosamente a un método científico, algo más o menos así. Ah bueno, pero ya estoy divagando, así que esto es todo por ahora, nos vemos en la próxima.